Muy buenos días compañeros y queridos televidentes del Café de la Mañana, es para mí todo un placer acompañarlos el día de hoy. Los saludo desde la Perla del Norte y es que les quiero contar sobre una hermosa iniciativa, la Carrera de los Sueños 2 Kilómetros por la Inclusión, una iniciativa que surgió de una difícil situación y que busca ayudar a las personas en condición de discapacidad. Atravesar por un crítico estado de salud y sentir por momentos que la vida se le iba, hizo que Marcela Ortega, fisioterapeuta de la Universidad de Pamplona, se aferrara más a Dios, para salir victoriosa de esta situación y centrar su razón de vivir en ayudar a los demás. Es un sueño mancomunado que nace de una situación que me confronta con la vida, pero que después despierta a mí esas capacidades que yo creía que no tenía y me premia con seres maravillosos. Yo siempre digo que siempre hay un alma buena dispuesta a ayudar, siempre hay un alma ahí alentándonos, yo ayudo, yo colaboro. De esta manera nace la Carrera de los Sueños 2 Kilómetros por la Inclusión, una forma en la que Marcela agradece por una nueva oportunidad en el mundo terrenal, haciendo sentir importantes a todas las personas que participan de esta actividad. La objetiva de la carrera es fomentar entornos favorables y recreativos para niños, niñas jóvenes con discapacidad de nuestra ciudad. Es un trabajo de dos años, de pensar cómo podríamos llegar a la población cucuqueña, a esa población un tanto olvidada. Es una carrera gratuita y recreativa, bajo el lema Todos Somos Ganadores, y cualquier niño, joven o adolescente en condición de discapacidad puede participar. Los requisitos son muy sencillos, el primero de ellos es creer, creer en una sociedad más incluyente. Segundo, ir a nuestras plataformas digitales, ir a la plataforma de Facebook de Carrera de Sueños 2K por la Inclusión, ahí encontrarán el link de inscripción. Una vez se inscriban, deben estar muy pendientes de nuestras redes sociales, porque el gran día será el 22 de noviembre, donde haremos una transmisión a partir de las 4 de la tarde, mostrando cada uno de los momentos vividos en esta carrera de sueños. La edición 2020 de esta iniciativa incluyente busca seguir apoyando y ayudando a esta población, a pesar de la difícil situación, y demostrar que con amor y dedicación todo es posible. El Instituto Municipal para la Recreación y Deporte, IMRD, creen los sueños de los demás y aporta para hacerlos realidad, uniendo esfuerzos con la Universidad de Pamplona. Además, usted también puede hacer parte de esta gran iniciativa, una actividad que permitirá cumplir los sueños de los que más lo necesitan. La invitación de parte del programa de fisioterapia de la Universidad de Pamplona es a que todos los empresarios, esos emprendedores, que creen todavía en una mejor sociedad, en una sociedad incluyente, a que se sumen, hagan parte de este gran sueño. Pueden ayudarnos de varias formas, dándonos obsequios, donaciones para estos pequeños, premios para esas familias. Las recibimos, son muy bien recibidas. Vivir cada minuto como si fuera el último, esa es la frase que aplica Marcela diariamente y desea seguir siendo luz para aquellas personas que atraviesan situaciones difíciles. Cada deportista, cada ser humano, cada adulto mayor, cada joven es importante. ¡Súmate tú también! Carrera de los sueños, dos kilómetros por la inclusión, versión 2.0. Una prueba en la que todos ganan. Definitivamente una hermosa iniciativa. Ya saben, todos ustedes que quieran participar, no duden en hacerlo. Una carrera en la que todos somos ganadores. Los dejo en estudio para que continúen con más información. ¡Feliz día! ¡Feliz día!